Gracias, queremos agradecer a todos nuestros amigos que han participado esta noche con nosotros y ahora queremos presentarles algo de nuestro nuevo material. ¿Quieren soñar? Una enamorada, una pasapada, estoy por ti amor, amor, no puedo aguantarlo, es que me gustas. Tú demasiado, será tu cuerpo que me trae la pasapada. Si me dijeras que sí, a un mundo volarías, a un mundo que jamás olvidarías. Con la luna llena bailando contigo, con una fugada sola yo contigo, y los dos besándolos, duriendo nuestros corazones. Con la luna llena bailando contigo, con una fugada sola yo contigo, y los dos besándolos, furiendo nuestros corazones. Si me dijeras que sí, contigo volaría A un mundo que jamás olvidaría Con la luna llena bailando contigo Con una fugata sola yo contigo Y los dos besándonos uniendo nuestros corazones Con la luna llena bailando contigo Con una fugata sola yo contigo Y los dos besándonos uniendo nuestros corazones Con una fugata sola yo contigo Con una fugata sola yo contigo Con una fugata sola yo contigo